En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, ángel compasivo, enséñame el remedio y dame el auxilio para curar mis malos hábitos y tantas miserias que oprimen mi alma. Te pido que por intercesión de María Santísima me alcance de Dios un verdadero espíritu de mortificación con el cual domine mis malas pasiones y la sensualidad y obtenga la paz y la libertad de espíritu juntamente con las demás virtudes. Oremos, ángel santo amado de Dios, que después de haberme sido tomado bajo tus cuidados jamás te canses de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Te venero como protector, te amo como custodio y me someto a tu dirección. Me entrego todo a ti para ser gobernado por ti. Te ruego por amor de Jesucristo y te suplico que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones, no por eso me abandones. Al contrario, ponme pronto en el recto camino. Enséñame si soy ignorante, levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro. Condúceme al cielo para que aleave a Dios y lo bendiga con todos sus ángeles y sus santos. Ángeles que contemplan sin cesar el rostro del Padre celestial, rogad por nosotros. Santos ángeles guardianes que nunca se apartan de nosotros, rogad por nosotros. Santos ángeles guardianes nuestros fieles, rogad por nosotros. Santos ángeles guardianes nuestros sabios consejeros, rogad por nosotros. Santos ángeles guardianes que nos cuidan y protegen de los ataques del maligno enemigo, rogad por nosotros, santos ángeles guardianes nuestros sostenen las tentaciones, rogad por nosotros, santos ángeles guardianes que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas, rogad por nosotros, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias.